Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy, sábado 20 de septiembre de 2014. Durante las horas de la madrugada la mayor nubosidad se concentró en el centro y norte de la región andina, en zonas de los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Eje Capetero, Tolima, Huila, Oriente de Antioquia y en áreas de Cesar y Bolívar. En estos lugares se han dado lluvias entre ligeras y moderadas acompañadas en algunos casos por actividad eléctrica. Precipitaciones menos intensas en el Piedemonte, la Cordillera Oriental, Golfo de Urabá, Córdoba, Bichada, Oriente de Guainía y en el litoral de Cauca y Valle del Cauca. En la parte media del río Bogotá se han presentado algunas lloviznas o lluvias de carácter ligero. El pronóstico para la sabana de Bogotá nos indica un día bastante nuboso en horas de la mañana con algunas lloviznas o lluvias en sectores del oriente y en la tarde también condiciones bastante nubosas con precipitaciones a lo largo tanto de la ciudad como de la sabana. En el territorio nacional el pronóstico nos indica para la región Caribe condiciones nubosas en horas de la mañana en sectores de las inmediaciones de la Sierra Nevada, Santa Marta, sectores de Cesar, sur de Bolívar, Córdoba y en el Golfo de Urabá. En el archipiélago de San Andrés y Providencia predominio de tiempo seco. La región pacífica, nubosidad abundante y precipitaciones a lo largo de la línea costera. En la región andina precipitaciones en sectores de los Santanderes, Antioquia, Eje Cafetero, Cundinamarca, Tolima, Huila y alguna nubosidad con lloviznas hacia el sur de la región. Para la Orinoquía las precipitaciones se concentrarán en zonas de bichada y de meta y en la Amazonía lluvias en Guainía, en Baupés y en el trapecio amazónico. Por la tarde se estima nubosidad bastante importante con precipitaciones en algunos casos con tormentas eléctricas en las inmediaciones de la Sierra Nevada, Santa Marta, sectores de Bolívar, Córdoba, sectores del Golfo de Urabá. También se incrementarán las lluvias en el archipiélago de San Andrés y Providencia. La región pacífica con lluvias especialmente en el departamento de Chocó. En la región andina las precipitaciones más importantes se estiman en sectores de Antioquia, se mantendrán en los Santanderes, Cundinamarca y se incrementarán en la zona sur del área. En la Orinoquía se estiman lluvias en algunos casos con tormentas eléctricas especialmente en Bichada, Arauca, Casanare y meta especialmente hacia el pie de Monte Llanero. En la Amazonía lluvias con tormentas eléctricas en zonas de Guaviare y lluvias de menor intensidad en Guainía, Baupés a lo largo de Caquetá, Amazonas y hacia el pie de Monte Amazónico. Las alertas vigentes para el día de hoy. Alerta roja por niveles altos en el río Inirida, por probabilidad alta de deslizamientos de tierra en varias áreas sin establecidad alta pendiente en sectores de los departamentos de Caldas, Cauca y Chocó. Hay una alerta naranja por crecientes súbitas en los ríos Carare y Opón, por probabilidad moderada de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal en sectores de la región Caribe y Andina, por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en varias áreas sin establecidad alta pendiente localizadas en sectores de las regiones Andina, Orinoquía y Pacífica. Para mayor información los invitamos a que consulten la página www.ideam.gov.co, sección pronósticos y alertas, o que se comuniquen las 24 horas al 307 56 25 opción 1.